El nombre de la muñequita que tenemos el día de hoy acá en el estudio es Nicole. Es una muñeca que cuesta 150 bolivianos y para quienes se han antojado, lo siento mucho, pero ya tiene dueños. Está yendo a Estados Unidos en unos días, pero tenemos una gran cantidad acá de ofertas interesantes justamente relacionadas no solamente a este tipo de productos, sino también a prendas de vestir abrigaditas para este invierno terrible que nos está matando a todos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy. Hoy estoy con Cintia Rondón, ella es la propietaria de Suave Algodón, este emprendimiento que tiene tres años acá en la ciudad de La Paz y que tiene productos maravillosos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Joaquina. ¿Cómo estás? Muy bien, te agradezco mucho por tu visita. Qué bueno que me hayas escrito. Hemos entrado a tu página y hemos visto tus maravillas y realmente son cosas muy lindas. Contame sobre tu emprendimiento, que la gente se entere. ¿Hace cuánto tiempo existe? ¿Cuáles son los detalles principales? Claro. Bueno, yo en realidad mi pequeña empresa está ya hace tres años y me dedico a tejer cosas a mano, que son a crochet, a palillo y también a máquina. Y mi especialidad son las muñecas. Y también, bueno, estamos trabajando en un grupo de mujeres y estamos queriendo hacer ferias y queremos hacer bastantes cosas, ¿no? Y, bueno, mi especialidad son las muñecas, porque me encantan las muñecas. Y en realidad porque tengo tres hijos y no tengo ni una hija mujer, así que tengo que tener muñecas. Bueno, los hijos no pueden aprovechar de las muñecas, pero posiblemente para las personas que están en casa. Sí, esa es preciosa, la que estamos viendo ahora en pantalla. ¿Cuánto me cuesta esa, por ejemplo? Esa está así en bolivianos. Es una organizadora. Esa sirve para poner los palillos y los brochés. ¿Qué quiere decir organizadora? A ver, la voy a levantar. ¿Cómo es que es organizadora? Ah, porque tiene, exacto, tiene diferentes bolsillos, se puede poner los hilos y, digamos, para una persona que está trabajando, tiene, para, más o menos, como un agujero, en su cabecita se le pone las agujas y en los bolsillos los brochés, las tijeras y lo que puedan ponerle. Y estas son creaciones tuyas. A cada creación, digamos, la veo, pero le pongo, digamos, mi estilo, mi forma de hacer a las muñequitas. Sí. Ahí abajo tengo otra organizadora, pero esa es de hilo, esta es de lana. Esa me parece que es la más linda. Me encanta, me parece preciosa. Esa con sus lentes, ¿no? Exacto. ¿Y vienen todas así en cajita, como estamos viendo ahora? Pues decían, bueno, estoy presentando en cajita porque hay muchas personas que quieren regalar a las muñequitas y a veces no sabían qué ponerlas. Y como ahora están prohibidas las bolsas, entonces todo en cajitas y en bolsitas de papel. Ah, me parece fantástico. Y esta, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta esta organizadora? Esa está a 120 bolivianos porque está hecha en hilo. Claro, es un poco más difícil de trabajo. A su lado tenemos una caja chiquita. ¿Qué hay en la caja chiquita? Esa es una conejita. Esa es, yo he dado un taller a varias personas. En realidad, aprendiendo a hacer esta conejita, se puede sacar cualquier cosa. Tiene todos los puntos, tiene aumentos, disminuciones y todo lo que se puede hacer. Si uno tiene creatividad, puede hacer una muñeca grande. Es una conejita con su zanahoria. Ya, ¿y esta conejita cuánto me cuesta? Esa está a 70 bolivianos. Ah, es mucho más económica. Ajá, es que es más pequeñita. Dime, ¿estos talleres tú los sigues dando ahora? O sea, son talleres que das frecuentemente. Exacto, sigo dando, los publico, hago mis transmisiones por Facebook, entonces les invito para que vengan. Incluso en mis tareas solamente cobro el material, más que todo el material y les enseño. Sobre todo, bueno, para inicialmente aprender a hacer una coneja. Exacto, no, con esta coneja tiene todas las bases para poder hacer una muñeca. En realidad se puede hacer todo, aprendiendo a hacer la coneja se puede aprender a hacer todo. Ahí está, para la gente que quiere aprender. Y estas cosas que me estás haciendo antojar para alguien de mi tamaño. Esta, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta? Tan lindo este vestido. Esa está a 120 bolivianos. Esa, por ejemplo, es hecha con una persona que trabaja conmigo. Son un grupo de mujeres también que estamos trabajando. Ella hace la parte de abajo y yo me especializo en hacer la parte de arriba. Ah, ya, porque esto de abajo, bueno, es un trabajo diferente, es como un tutú. ¿Esto es para una guaguita de unos dos añitos? Sí, como para dos años. Y este producto, por ejemplo, ¿dónde lo encuentro? ¿Tú tienes tienda física o solamente vendes por internet? ¿Cómo haces? Todo, todo vendo solamente por internet. Pero, hermanos, yo creo que de aquí a un tiempito ya vamos a poner una tienda, pero todo por internet. Aunque me parece más efectivo hoy por hoy vender por internet, la verdad. Sí, es mejor. Sinceramente. Esto le acabamos de mostrar que me parece fantástico. ¿Qué es esta bolsa? Esa es una bolsita para bebé. Es una horquita. Esa es una horquita. Lo meten al bebé y bueno, con su gorrito. O sea, este es como para la cabecita del bebé. Exacto. Y aquí adentro le meto a él. Y ahí dentro del bebé. Exacto. Ay, qué amado esto. ¿Y cuánto cuesta? Ese está 120 bolivianos. Mira, qué regalo más lindo para un baby shower. Y este es un producto que lo realizas tú. Exacto. ¿O esto es igual en conjunto con las mujeres? No, no. Todo lo tejido es lo que hago yo. ¿Qué más me puedes mostrar? Móstrame tu chamba. Bueno, esta por ejemplo es así, para recién nacido. Este es completamente tejido en máquina. Ah, ya. Algunos detalles amán. Hay también este chalequito. A ver, vamos a mostrar primero. Este rojito es así como muy ideal para esta época y para el mes de diciembre, ¿no? Exacto. Que es así tipo Papá Noel. ¿Cuánto me cuesta este? Es de los 70 bolivianos. Así es, sí. 70 bolivianos. Y aproximadamente, ¿cuánto tiempo me dura a mí uno de tus productos? ¿Cuánto tiempo me es útil un producto tuyo? Lo hago con la mejor lana. Por ejemplo, la nana nacional, la ardilla, es muy buena. Entonces, no hace que salgan las bolitas y demás. Pero con el uso, bueno, siempre sale, ¿no? Hay un desgaste. Pero siempre lo hago con buena calidad. Aparte que los niños dejan la ropa demasiado rápido. A ver, préstame tu chalequito. Ese ya es para una mamá un poquitito más grande. Sí, es un chale, solamente es un ponchito. ¿Y este ponchito cuánto me cuesta? Es hasta 50 bolivianos. Y dime una cosa, los talleres que tú das, ¿son talleres también para aprender este tipo de técnicas? Ellas me dicen, digamos, yo quiero aprender incluso, me dicen, quiero aprender a máquina. Y entonces, yo les enseño todo lo básico porque la máquina, por ejemplo, es más complicada. Pero si quieren aprender a crochet y me traen el trabajo que quieren hacerlo, yo les enseño. ¿Cuánto tiempo necesito para aprender a hacer una de estas prendas? Si tienes toda la habilidad, lo aprendes en una tarde. Pero si no, puede ser tal vez unos cuatro clases. ¿Y cuánto me cuesta la clase? En estas estoy cobrando 100 bolivianos la clase. Ya. Como en los muñequitos, estoy cobrando solamente el material. Ay, ya, muy bien para la gente que quiera aprender. Este sí está más grandecito. Es esta, sí es para un año. Sí, sí. Este es para un añito. Sí. Igual, después como herencia, me parece que se queda para los hermanitos y que es una compra interesante, sobre todo para los papás primerizos, que son los que más emocionan. Los que les gustan cosas raras, diferentes. Sí, sí, más que dos. Muy bien. Me comentabas que parte de tu producción no se queda en Bolivia, que sale del país. ¿A dónde vas? ¿A dónde exportas? ¿Cómo haces? Bueno, la mayor parte, como el Facebook es una red social y yo publico mis trabajos, mayormente ven las personas que están, admiran mucho las muñecas, más que todas las cholitas. Ya. Y se han ido a Rusia, también han ido a Suecia, también se han ido a Estados Unidos. Entonces, ellas buscan una persona que está llegando y mediante ella yo las mando. Tenemos en la pantalla igual algunos de los productos que nos encuentran acá en el estudio que forman parte de esta empresa. ¿Todas estas muñecas ya se fueron o son algunas que todavía tienes a disposición? No, todas ya se fueron. ¿Todas? Todas, exacto. O sea, realmente hay un público que consume muñecas. Sí, sí, les gustan las muñecas realmente. Las muñecas que incluso son lavables estas muñecas. Las lavas y secan igual, eso es lo bueno. Y todas están, bueno, entre 60 bolivianos y 100 bolivianos. Sí, la más cara, la más complicada, con más detalles, está a 150 bolivianos. ¿Con cuánta anticipación yo tengo que hacerte un pedido especial? Porque imagino que hay mucha gente que también busca, sobre todo en el caso de las muñecas, o para regalar. Ahí estamos viendo tu taller, justamente ahí es donde trabajas. Esta es la máquina, ay mira, es precioso igual. Es igual dentro de la categoría de muñecas. Exacto, sí. Y esos que son adornos para el muñeco. Para el centro de la mesa, sí. Hay de frutas, verduras y pasteles. ¿Cómo hago yo para hacerte un pedido especial? ¿Con cuánta anticipación tengo que pedirte? En una semana. Yo creo que en una muñeca termino en una semana. Bueno, si es una de las que ya las he hecho, en una semana. Tal vez si es personalizada, un poquito más. Porque ahora, por ejemplo, voy a mandar unas a España, y que son idénticas a una niña, con la ropa de la niña y de la abuelita. La abuelita ya había fallecido, pero quiere que la niña tenga una igual a su abuelita. Oh, me parece. Entonces eso. Y esa de allá, de la que no hemos hablado, ¿qué nos falta? Esta es muy bonita, no sé si te parece a alguien. Por su color de cabello. Sí. Sí, se parece ahí un poquito a mi cabello. Solamente que ella tiene cerquillo y yo no. Esa, por ejemplo, es una muñeca como la que me dices tú, que sí se parece. Exacto, es personalizada. Personalizada. Exacto, sí, me mandan, digamos, y me dicen, quiero con esta ropa y que quiero y el... Y depende a ellas, ¿no? Como las... ¿La podemos cerrar? ¿Cómo se ven cerradas las gallitas? Muy bien. Ahí tienes entonces la oferta de suave algodón. Tus muñecas y sobre todo esto que me parece un regalo precioso como para los papás primerizos. Para ir cerrando, ¿cómo hace la gente para encontrarte? ¿Cómo estás en Facebook? Números de teléfonos, todos los datos comerciales. A esta cámara, por favor. Ya. Bueno, yo me encuentro en el Facebook con suave algodón y me pueden escribir. Ahí dejo mi número telefónico para que me puedan escribir también por WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!